Música Sean bienvenidos a otra edición de visión policial El programa de la policía y la comunidad Ya nos encontramos a 8 de junio Este mes avanza en paz y prosperidad Y por supuesto la institución policial Continúa trabajando por el bienestar de todas y todos Buenos días Michael, ¿Cómo vas? Buenos días Valeria, como bien lo decía Nuestros azulitos día a día trabajan Para que todos gocemos de ambiente seguro y saludable Y hoy le traemos un programa cargado de mucha información En materia de seguridad ciudadana Que es un eje principal de nuestra institución Michael, hablando de seguridad ciudadana Queremos compartir con nuestros amigos televidentes Las principales acciones desarrolladas En estos últimos días En nuestro resumen semanal Música La dirección de operaciones especiales policiales Rindió un emotivo homenaje al teniente póstumo José Abraham Martínez En ocasión del primer aniversario de su paso a la inmortalidad El teniente Martínez ofrendó su vida Mientras cumplía con su deber constitucional Un 3 de junio de 2018 En la ciudad de Masaya Trabajar para garantizar la paz, tranquilidad y seguridad A las familias nicaragüenses Bajo el lema de honor, seguridad y servicio Es la labor de 23 nuevos oficiales Que culminaron el curso de profesionalización Dedicado a la inspectora Juana Francisca Aguilar Cano Héroe de la Paz y la Seguridad Con el objetivo de afianzar conocimientos En materia de vigilancia y patrullaje Uso y manejo de armas de fuego Traslado y control de detenidos Y dominio de redes sociales 57 oficiales culminaron de forma exitosa El noveno concentrado con carácter En técnica policial y militar Dedicado a la memoria de los héroes y mártires De la Policía Nacional Caídos En el año 2018 En la última semana La Policía Nacional logró la captura De 71 delincuentes por cometer diferentes delitos Destacándose la desarticulación De una agrupación delincuencial Como evidencia se les ocupó 12 armas de fuego, 26 libras de marihuana Y 3 motocicletas Evitar el robo Resguarda la seguridad, el orden Y el desempeño de las labores De los bomberos unificados Que sofocaron el incendio en el mercado oriental Fue el trabajo que realizó en conjunto La Policía Nacional Así como determinar las causas Que originaron el siniestro Un total de 695 accidentes de tráfico Registró la Dirección de Seguridad De Tránsito Nacional Los que dejaron 30 personas lesionadas Y 19 fallecidos Siendo la principal causa de los decesos El conducir en estado de ebriedad Sin embargo, esta especialidad Continúa ejecutando diferentes acciones Para la prevención de los accidentes Excelentes acciones En favor de la seguridad y bienestar De las familias nicaragüenses Agradecemos este arduo trabajo De los sentinelas De la alegría de nuestro pueblo Acercar y mejorar los servicios Y la atención a la ciudadanía Del municipio de Buenos Aires En el departamento de Rivas Es el principal objetivo De la nueva unidad policial Recién inaugurada Veamos el reportaje Que nos preparó Dani Mora Con una inversión De 6 millones de Córdobas Provenientes del presupuesto General de la República Se inauguró la nueva unidad policial En el municipio de Buenos Aires Rivas Dedicada a la memoria Del inspector Pedro Joaquín Narváez Seas Quien pasó a otro plano de vida Hace 6 años En este 40 aniversario De fundación De nuestra policía nacional Reafirmamos Con la misma convicción De 1979 Nuestra vocación De continuar sirviendo A nuestro pueblo Que el compromiso En estos 40 años Hemos demostrado En contribuir A construir una mejor Nicaragua Tiene una importancia grande Porque va a traer un impacto En la parte de la seguridad De la familia La relación con la comunidad Va a representar Mayor seguridad Para la familia En el municipio Estamos comprometidos Con la comunidad Para brindarle Un mejor servicio Una mejor respuesta A las problemáticas Que se presenten ¿Verdad? Y así también Para que Nuestros ciudadanos Compañeros y compañeras Se vayan satisfechos Con el servicio Que nosotros le brindamos En este momento Esta nueva y moderna Unidad policial Equipada para la atención A la ciudadanía Cuenta con una patrulla Y dos motocicletas Con el fin De seguir garantizando Y mejorando La seguridad ciudadana De este municipio Trabajador Para mí es un orgullo ¿Verdad? Porque a pesar de que Él ya tiene Huitos años de fallecidos Siempre lo tienen presente A él Siempre se acordaron De él Y me siento orgullosa ¿Verdad? También en nombre De mi hijo Y toda su familia Estábamos necesitando Que hiciéramos algo nuevo Nuestro comandante Porque necesitábamos Algo mejor Porque así ya La policía que tenemos aquí Yo soy facilitadora judicial Y trabajo en los juzgados Y apoyo a la policía Y es un buen trabajo Que se ha hecho Muy agradecido No pudieron ni podrán Y vamos para adelante Ahora sí van a tener Donde estar presos Los que hacen el daño Porque lo llevamos A Potosí A las personas Que hacían algo Pero ahora van a quedar Aquí nomás Le damos gracias Al comandante Daniel Y a la Rosario Murillo Que esta es una buena obra Que han hecho Para el pueblo Nuestra institución policial Reitera su compromiso De seguir trabajando Y fortaleciendo La paz y seguridad Con nuevas unidades policiales Para el resguardo De las familias Nicaragüenses Tenemos una policía Cada día Más consciente Más firme Más digna Más leal con su pueblo Más solidaria Porque el servicio De la policía Es un servicio Por esencia Solidario Luchando Por el pueblo Y por la paz En Nicaragua Policía Nacional Una vida de servicio Entrega y amor A nuestro pueblo En Nicaragua En Nicaragua Cada día muere Un promedio De dos personas En accidentes de tránsito Y trece resultan Lesionadas Las principales causas Son Conducir a exceso De velocidad Y respetar Las señales de tránsito Y conducir En estado de ebriedad Prevenir los accidentes Es posible No sea La próxima víctima Conduzca con responsabilidad Hagamos la diferencia Policía Nacional Una vida de servicio Entrega y amor A nuestro pueblo La Policía Nacional De Nicaragua Trabaja bajo la dirección Del comandante Daniel Ortega Saavedra Presidente de la República Y jefe supremo De la institución policial Y la vicepresidenta Compañera Rosario Murillo Su jefatura nacional Conformada por oficiales De gran trayectoria Basados en los principios Valores y mística revolucionaria Que inspiró su nacimiento Conducen hoy en día A un cuerpo policial Altamente profesional Eficiente Reconocido nacional E internacionalmente Por ese vínculo Indisoluble A su comunidad Policía Nacional Una vida de servicio Entrega y amor A nuestro pueblo Me entreno cada día Porque quiero servir A mi patria Formo mi carácter Cultivo la disciplina Desarrollo habilidades Fortalezco los principios Y valores ¡Fueblo, tibia, cadena, querida! Estoy estudiando Porque quiero ser Un profesional Al servicio De la comunidad Yo escogí ser policía Y estoy orgullosa De ser sentinela De la alegría Del pueblo Acudí a las delegaciones Policiales Departamentales En Managua En el complejo policial Faustino Ruiz Policía Nacional Una vida de servicio Entrega y amor A nuestro pueblo La seguridad ciudadana Es responsabilidad De todas y todos Continuemos trabajando De la mano Con nuestros oficiales Para fortalecer La seguridad El alcohol Y la conducción Son muy mala combinación Y en nuestro segmento Para prevenir Le queremos brindar Algunas importantes Recomendaciones Para evitar el consumo De alcohol Al conducir Veamos De acuerdo a datos De la Organización Panamericana de la Salud El consumo nocivo De alcohol De varones De 15 a 49 años Es el principal Factor de riesgo En las muertes Por sinistros viales Nicaragua No escapa De esta realidad Los jóvenes Son las principales Víctimas mortales A causa de accidentes De tránsito Al consumir alcohol Vas perdiendo La capacidad De control Y reacción De tu cuerpo Por lo que Empiezas a tener Efectos secundarios Como Comportamientos Eufóricos Y desinhibidos Vista borrosa Falta de equilibrio Aumento Aumento de la presión Sanguínea Y presión arterial Disminución de la memoria Capacidad de concentración Y autocontrol Trastornos del sueño El contenido de alcohol De una cerveza Varía entre el 3 al 12% De alcohol Por volumen Es decir Que el cuerpo Requiere de más de 10 horas Para digerir Y desechar El alcohol De la sangre Y recuperar Su estado normal Sin embargo Cruzar la línea Del exceso Es una actitud Que muchos jóvenes Y responsables Tienen al conducir Bajo los efectos Del alcohol No permitas Que un momento De alegría Se transforme En llanto Y dolor Para tu familia Protege tu vida Y la de los demás Importantes recomendaciones Para que tomemos Conciencia Y evitemos Luto Y dolor A nuestras familias Nicaragüenses A nivel regional La policía nacional Continúa Capacitando A todas Sus fuerzas Policiales De cara A fortalecer El muro De contención Y brindar Una mejor Seguridad Veamos En el siguiente Reportaje De que estamos Hablando Combate Al crimen Organizado Y fortalecimiento De la estrategia Del muro De contención Es el principal Objetivo De los cursos Regionales En el que Participan Los cuerpos Policiales De la región La policía Nacional De Nicaragua Cumpliendo Ordenes De nuestro Presidente Y Jefe Supremo Comandante Daniel Ortega Saavedra Asume El compromiso De seguir Fortaleciendo El muro De contención En contra Del narcotráfico Y el crimen Organizado Con la certeza De que estos Conocimientos Adquiridos Contribuirán A cumplir Con nuestros Compromisos El papel Importante En la realización De este Proyecto En todas Sus etapas Los cursos Han pasado Alrededor De 200 Policías Y especialistas Entre ellos Alrededor O casi 180 Policías De Nicaragüenses Compartir Experiencia Como policías Y aunar Esfuerzos Son ejes Fundamentales De la capacitación Y especialización Que se desarrolla En el Centro De Capacitación Especializada De Policía Al Ministerio Del Interior De Rusia En Nicaragua Intercambiar Experiencia Y conocimiento Con la policía De Nicaragua Sabemos Que Nicaragua Es una policía De avanzada Más que todo En policía Comunitaria Pero también En la prevención Y combate Del delito Cada día Vamos aprendiendo Algo nuevo Vamos innovando Vamos recibiendo Todos los conocimientos Que nos ayuden A darle Una respuesta Positiva A la sociedad Al mismo tiempo Fortalecer Nuestros conocimientos Tanto prácticos Y teóricos Para fortalecer Fortalecerlo Y ponerlo en práctica Nuestro país Sigue Y seguirá apostando Por una capacitación Profesional Asestando golpes Contundentes En contra de la criminalidad Y la delincuencia Para garantizar Para las familias Nicaragüenses Espacios seguros Para el buen Desarrollo Y sana recreación Juntos con los jefes Y jefas Oficiales Y policías Trabajaremos Siempre unidos Para el desarrollo Y prosperidad De nuestro país Acompañando A nuestro pueblo En su protección Ante desastres Y amenazas Que atenten Contra la seguridad De nuestras comunidades Y el orden Constitucional Una vida de servicio Entrega y amor A nuestro pueblo Porque pensamos En tu tranquilidad Y queremos servirte mejor Modernizamos Nuestro sistema Ahora Ya podes hacer Tus trámites policiales En línea El proceso es fácil Y seguro Solo tenés que ingresar A HTTPS Dos puntos Plecapleca Trámitesenlinea Punto policía Punto go Punto ni Registrate como usuario Seguí el paso a paso Y ya Desde donde querrás Y cuando querrás Disponible Las 24 horas del día Tu documento Te lo entregaremos Donde vos digas Policía Nacional Una vida de servicio Entrega y amor A nuestro pueblo Nuestro compromiso Es identificar Cautivar Y acompañar A estos nuevos Protagonistas de la paz Ahí está el reto Por la patria Por la seguridad Por el bienestar De nuestro pueblo Una vida de servicio Entrega y amor A nuestro pueblo Me entreno cada día Porque quiero servir A mi patria Formo mi carácter Cultivo la disciplina Desarrollo habilidades Fortalezco los principios Y valores ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Policía Nacional, una vida de servicio, entrega y amor a nuestro pueblo. Gracias por seguir en Sintonía de Visión Policial, el programa de la Policía y la Comunidad. En esta semana, más de 300 agentes de tránsito del departamento de Managua reforzaron sus conocimientos de cara a una mejor atención a los conductores. Veamos. Fortalecer el trabajo que desarrollan los agentes de tránsito es el objetivo principal que persigue la capacitación destinada a más de 500 agentes a nivel nacional. Iniciando un ciclo de conferencias de capacitación para los agentes de tránsito a fin de elevar su nivel de competencia en relación a dos grandes aspectos. En primer lugar, estamos interesados en el respeto hacia el ciudadano, la amabilidad, la cortesía que debe tener el trato hacia el ciudadano. Nosotros somos policía en función del pueblo. El objetivo de este taller es mejorar, aumentar, dar más formación a los agentes de tránsito. La convivencia ciudadana pasa por muchas cosas. Y el policía de tránsito es una persona que está en contacto permanente con la comunidad. Cuanto mejor, más fluido, más respetuoso sea este trato entre los policías y la gente, desde luego va a abonar a una mejor convivencia ciudadana. Relaciones humanas y aplicación correcta de la Ley 431 son algunos de los temas que siguen profundizando oficiales de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional. Esto nos está sirviendo como un insumo más que la Jefatura nos está proporcionando para que nosotros desempeñemos mejor nuestro trabajo, lo desempeñemos de una manera satisfactoria. Cuando salgamos a la calle, también no solo aplicar las multas, sino explicarles a la gente, a los conductores, a la ciudadanía, pues las nuevas reformas, las nuevas leyes que hay. Por eso es bueno que nos den las capacitaciones, las charlas, porque así también nosotros vamos aprendiendo y le enseñamos a la gente en la calle. Es muy importante la actualización conforme a la Ley 431 y su reforma. Es bueno porque así las fuerzas están directamente dirigidas a brindar un buen servicio a la comunidad. Somos la cara pública, estamos directamente brindando un servicio directo al pueblo, y es muy importante las relaciones humanas. Esta preparación permite que los agentes de tránsito se actualicen, fortalezcan y desarrollen mejor sus funciones y sus relaciones con los conductores que se movilizan en la red vial de nuestro país. La capacitación permanente es una prioridad de la institución policial para el fortalecimiento de la seguridad y la atención a la ciudadanía. La genética forense tiene como tarea principal el uso de técnicas especiales para la identificación de individuos y de esta manera resolver casos jurídicos en base a un análisis de ADN. Michael Monti nos explica cómo esta especialidad policial se convierte en un aliado a la justicia nicaragüense. El Instituto de Criminalística y Ciencias Forense de la Policía Nacional cuenta con una de las especialidades más asépticas para trabajar. Hablamos de la genética forense, que tiene como tarea el uso de técnicas para la identificación de individuos y resolución de problemas jurídicos en base a análisis de ADN. La genética forense se diferencia un tanto con relación a las otras especialidades porque es la especialidad que individualiza al sujeto involucrado en X casos que se está investigando. Genética forense con seguridad puede decir en un porcentaje de 99.99% si el ADN encontrado en una escena de crimen se corresponde al ADN de un posible investigado. En genética forense se utilizan múltiples métodos en diversos procesos. En ellos están muestreo, extracción, cuantificación, amplificación y tipificación. En este último se realiza la lectura del ADN a través del perfil genético extraído, utilizando los recursos necesarios para un resultado efectivo. El tiempo de respuesta de un peritaje genético es variable. No hay un número cerrado y eso va a estar en dependencia. Primero, del tipo de caso, del tipo de evidencia, la cantidad de evidencia, la naturaleza del fluido que hay sobre esa evidencia. El ADN en genética resuelve asesinatos, homicidios, violaciones, identificación de cadáveres y paternidades civiles y penales. El esclarecimiento de estos aporta al proceso judicial. El ADN encontrado, ADN masculino en la vagina de la víctima, coincide con el ADN del investigado. Entonces aporta un elemento para que ese tipo que está detenido, el juez pueda decidir con esa seguridad que es un culpable. Si en genética forense el resultado fuera negativo, el ADN que está en la vagina de esa víctima no es desinvestigado. También aporta elemento al proceso investigativo, porque entonces significa que se está procesando a alguien que no fue quien cometió ese delito. En aras de contribuir a la justicia de nuestro país, la genética forense trabaja más de 100 casos al año, dando prioridad a los delitos de alta relevancia que demandan un informe técnico-científico. Excelente que en nuestro país la justicia esté a tono con las demandas de la población. En homenaje y reconocimiento a todo el trabajo de nuestro Sazulito, el grupo musical nicaragüense Nica les dedicó una canción corazón puro. Aquí les dejamos el video clic. Disfrútelo. Al salir de tu casa te encomendas a Dios. Le pedís por tu vida y las de todas las personas. El compromiso y la patria te lo piden desde el centro. De el amor al prójimo y te vas a trabajar. Te miramos en el barrio y te miramos en caminos. Te miramos en ciudades siempre firme y ante el sol. Te miramos en montañas empapado por la lluvia. Como un mano fuerte construyendo con amor. Sin saber si al pasar el día regresarás al beso, al abrazo. A tu familia. Combatiente de la paz En el campo y la ciudad Nos alumbras en las noches desafiando los peligros Como un buen samaritano siempre cuidas de tu amigo Defensores del amor De tu hermano al que conoces y al que no Tu corazón es puro y aguerrido Es humilde y soñador Y al salir del trabajo te encomendas a Dios En tus filas varios héroes ya se han ido Ejerciendo su labor Vidas de hombres y mujeres que acompañan tu futuro Que florecen en la historia como luz Cuando está oscuro Siempre fuerte ante lo adverso Está siempre en la alegría De tu pueblo que trabaja como hormiga cada día El honor es tu premisa y la gloria es tu destino Como un mano fuerte construyendo al lado mío Nicaragua te bendice Y agradece tu valor Nunca falta tu presencia y compañía En el dolor y la tristeza Compañero Policía Combatiente de la paz En el campo y la ciudad Nos alumbras en las noches desafiando los peligros Como un buen samaritano siempre cuidas de tu amigo Defensores del amor De tu hermano al que conoces y al que no Tu corazón es puro y aguerrido Es humilde y soñador Excelente esta canción dedicada a nuestros oficiales Que trabajan día a día con amor y entrega Para garantizar la seguridad y la tranquilidad De nuestra bella Nicaragua Si usted quiere ver y conocer mucho más Puede visitar nuestra página web www.policia.gov.ni Para conocer más del que hacer De la institución policial En favor de la seguridad Asimismo les invitamos a seguirnos En nuestras redes sociales En Facebook como Sentinelas BP En Twitter, Instagram Y en nuestro canal en Youtube Nos podrá encontrar como Visión Policial Será hasta el próximo sábado Si así Dios lo permite ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!